en todas las categorías del motor sport también en la fórmula 1 es imprescindible saber en todo momento la posición y el tiempo de todos y cada uno de los participantes podríamos hacerlo con sensores gps pero aún no sólo suficientemente precisos para poder medir hasta la milésima de segundo y el último milímetro como lo hacen muy fácil con sensores como este que tenemos aquí en la línea de safety car 1 en el circuit de barcelona cataluña no es otra cosa que un sensor en bucle en loop que es un cable hundido en el asfalto que es una oreja que es como un campo magnético que en cuanto pasa un coche con un sensor que se llaman transponder le envía una señal y eso va dirección de carrera para saber cuándo y cómo estoy en esta posición hoy vamos a hablar de esto de los sensores en bucle de los loop sensors en la fórmula 1 y cómo funcionan dentro del monoplaza vamos a la fábrica lecciones los sensores en bucle y para hacer esta fábrica lección necesitamos todo este material un patinete un monitor un ordenador cable eléctrico dos resistencias cinta americana una caja de comunicaciones y conexiones un procesador dos transponders un piloto y la ayuda de al camel de juan y de román que han hecho posible que estemos hoy aquí haciendo esta fábrica lección venga vamos allá empecemos por el principio que es lo que he tenido que montar para que esto funcione y aprendamos cómo funcionan los transponders en los coches de fórmula 1 y lo que estoy terminando de montar ahora es la oreja es el sensor que hemos visto en la pista que el circuit de barcelona cataluña lo que pasa que lo que no voy a hacer es el agujero y en siliconarlo para esconderlo dentro del asfalto no es otra cosa que este cable eléctrico montado en un bucle con estas dos resistencias en las puntas y lo que hacen es crear una oreja para escuchar lo que pasa por encima a nosotros no escucha pero al sensor de transponder si donde tenemos conectado todo esto pues en todos estos artilugios que son los que utiliza al camel para gestionar la señal que nos viene desde el sensor y que a través de todo este material más el ordenador nos transforma en una señal de tiempo que es lo que necesitamos también hombre pues un patinete que es nuestro coche de velocidad y un transponder que lo tengo aquí montado aquí lo tenéis esto es un emisor un emisor que tiene que ir montado en zona vertical que los coches de fórmula 1 va montado en el centro del eje delantero si tiráramos una línea entre el centro de la rueda delantera izquierda a la derecha esto iría allí delante en la zona de la de la quilla y enfocando hacia el suelo los coches de fórmula 1 tienen tres como este o parecidos a este uno que es el principal y que es el que da la señal un segundo de emergencia por si este fallara y un tercero que está montado en la parte posterior del coche que se utiliza para otros menesteres más de información sin tener nada que ver con la posición ni el tiempo cuántos sensores de estos tenemos en la pista muchísimos en una carrera de fórmula 1 podríamos tener hasta unos 25 loops como este el funcionamiento es muy fácil cuando vayamos a coger el patinete y pasemos por aquí encima el transponder emitirá una señal y le dirá voy a cogerlo luego veremos los tiempos el transponder que además tiene mi nombre albert fábrega en cuanto pasa por aquí le dice a todas esas centralitas que están calculando aquí acaba de pasar albert fábrega en qué momento en el minuto y el segundo y la milésima exacta imaginaros que colocamos muchos de estos sensores en el circuito con todo el software y toda la informática podemos calcular no solamente el tiempo de paso en la línea de meta podemos calcular los microsectores los sectores la entrada en el pil en la salida en el pil en la línea de safety car 2 podemos tener exactamente dónde está la zona de activación del drs y por tanto aparte de ser una señal que va hacia el coche del coche a dirección de carrera podemos hacer una comunicación bidireccional que nos permita por ejemplo saber en el momento en el que el piloto puede activar el drs cuando pasa por el loop sensor o el sensor de bucle que determina dónde se activa el drs envía una señal y dice este señor acaba de pasar por aquí por tanto el coche puede activar el drs o el piloto puede activar el drs y el drs está activo pero en total podríamos encontrar hasta unos 25 sensores de este tipo en la pista que son muy sencillos ya lo veis es un cable que se gestionan con software electrónicamente que por tanto lo hacen un poco más complicado pero que es un sistema ya lo veis barato lo complejo esto este sistema que tengo aquí de my labs de al camel que hace que el producto sea mucho más complejo con la programación y todo lo que hay detrás de ello si venís hacia aquí os voy a enseñar qué es lo que nos marca ahora el monitor este motor está este monitor motor es por defecto está conectado al ordenador y a todas las centralitas al sensor y lo que hemos hecho es reproducir una tabla de tiempo con el nombre de el piloto en este caso con este sensor juan fosaroli ya no está conmigo este fin de semana esto lo hicimos en miami por tanto sólo tenemos el sensor de albert fábrega el tiempo las vueltas y los sectores y este sería el sensor de paso por meta y por tanto cada vez que yo pase por meta este sensor va a marcar que pasado por meta me subirá una vuelta me marcará el tiempo por vuelta y el tiempo total si tuviéramos tres sensores más y fuera a dar una vuelta me iría marcando los sensores se añadiera el de res el del pilen podríamos gestionar toda esta información de una manera mucho mejor lo que voy a hacer ahora es coger el patinete y pasar por encima del sensor para que vosotros veáis cómo cambia el tiempo venga voy a pasarlo este es el sensor saber si no me he equivocado porque tenemos dos albert fábrega aquí lo tenemos lo coloco en el patinete y voy a lanzarme por encima del sensor ahí está vale ya me ha marcado otro tiempo vamos a ver qué tiempo he hecho venga el último ha sido de tres minutos vamos a hacerla un poco más rápida esta última vamos a pasar otra vez por el sensor y ahora nos calcula el tiempo que he tardado en pasar una vez y otra en la que sería pasar una vuelta lo que sí tengo que hacer es irme a dar la vuelta porque si pasó muy cerca de la antena de la oreja va a escuchar es el transmisor que debe siendo alberto alberto está aquí mira 19 segundos es lo que hemos tardado entre una vuelta y la otra y es lo que me ha marcado aquí lo que sí puedo hacer para que enseñaros es cambiarlo este es el transponder de juan fosaroli aquí tenemos el de haber fabre lo que voy a hacer simplemente es cambiarlo y cada coche tiene el suyo se programa con el nombre del piloto tan simple como esto si cogiéramos un transponder en el coche de louis hamilton y lo montáramos en el de jorge russell sin configurarlo nos marcaría el tiempo uno de otro vamos a probarlo ahora con el de juan 321 allá voy y ya está ya nos ha marcado el tiempo de la vuelta de juan fosaroli la mía era era más rápida pues imaginaros todo esto por 20 participantes por 50 60 70 vueltas toda la información que emiten estos sensores bidireccionales y que permite que dirección de carrera pueda gestionar muchas cosas que otras cosas nos permite todo este sistema las que queráis por ejemplo hacer que entre en situación de bandera amarilla de bandera roja en cuanto estamos hablando de bidireccionalidad podemos hacer que este sistema no solamente se convierta en una oreja sino que también haya intercambio de información entre el coche y los sensores a través de esta oreja de estos de este loop sensor vosotros me preguntáis y cómo es que detecta el sensor porque no detecta no es preciso porque cuando paso con el catinete no es lo mismo que me marque aquí que que me marque aquí aunque esté pasando a 200 kilómetros por hora estamos en una distancia de unos aproximadamente 40 centímetros cómo lo hace el sistema para hacer preciso el paso y ya no hablemos de track limits que también los medían con estos os acordáis que metían el loop sensor metían el sensor en una zona por ejemplo que aquí hubiera la línea blanca y cuando pasaba el coche por esta zona lo detectaba y encendía la luz de límites de pista cómo lo hace para hacer ser tan preciso porque es más preciso esto que un gps os voy a enseñar una cosa lo que hace es medir un cambio de señal de estado en esta zona creada en esta antena vamos a decir creada por este lado del sensor y otro cambio de estado en esta y lo que hace hacer es hacer un promedio y hacer una zona media con lo cual siempre mide a todos los coches en la misma zona y tiene un valor exacto que os voy a enseñar en el ordenador y abriendo cada uno de los pasos por el sensor podemos ver la señal que nos deja en la oreja con el transponder son estos dos picos y lo que hace el software es dejarlo en la zona más central para tener la máxima precisión y saber en todo momento con la milésima justa cuando ha pasado el coche por ese punto del circuito bueno pues ya sabemos un poco más de cómo se mide la posición y el tiempo de los coches y los pilotos en pista durante una carrera con todos estos loops sensors estos sensores en bucle que hay en el circuito yo aprovechando que estoy en el circuito creo que y que tengo este patinete creo que voy a dar una vuelta lo que no voy a hacer es poner el de juan voy a meter mi nombre que quede registrado aquí esta albert fábrica voy a hacer el mejor tiempo en el circuito de gran premio porque cuando venga la fórmula 1 tengan algo que batir bueno nos vemos en la próxima fábrica elección que vaya bien